Shakira llamó la atención del mundo entero en el Super Bowl de este año con su actuación y las megamansiones que llama hogar definitivamente también llaman la atención. A diferencia de la mayoría de las celebridades que residen en Hollywood, Shakira y su familia pasan la mayor parte del tiempo en España. En este momento Shakira vive en una hermosa mansión en Barcelona y se informa que en realidad tiene dos mansiones ahí. Y en este video echaremos un vistazo a esas impresionantes propiedades, su colección de autos elegantes y más. Aparentemente la estrella incluso posee una isla entera en las Bahamas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos a otro video de house tour. Esta vez le tocó el turno a la guapa de Shakira y es que desde hace tiempo he querido hacer un video en ella y un house tour me pareció una gran idea. Espero que a ustedes también y que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Antes de entrar de lleno en sus casas hablemos un poco de ella. Por si alguno de ustedes no lo saben, Shakira es su verdadero nombre y como espero que todos lo sepan, esta mujer es una cantante, compositora, bailarina y más colombiana. Y según algunos informes en internet, esta es la casa en donde vivió Shakira en su adolescencia. Aunque hizo su debut discográfico a la temprana edad de 13 años, no tuvo éxito en los Estados Unidos. Y a lo largo de los años acumularía mucho éxito en Colombia y Latinoamérica, pero sería con su álbum Laundry Service, el cual fue lanzado en 2001, que se volvería a una estrella internacional. Este álbum vendió más de 13 millones de copias y tuvo dos singles número uno. A partir de ahí, Shakira tuvo éxito tanto con los álbumes en inglés como con los de español. Ahora ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial y es una de las artistas musicales más vendidas del mundo. Shakira ha recibido un montón de premios a lo largo de su carrera, incluidos varios premios Grammy, premios Grammy Latinos y más. También tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y ha sido clasificada como la artista latina más transmitida en Spotify. Al momento de esta grabación Shakira tiene 43 años y no olvidemos que entre sus muchos logros también es madre de dos hermosos niños, Milan y Sasha. Como probablemente sepan, tiene una relación con el jugador profesional de fútbol Gerard Piqué, que juega para el equipo Barcelona. Así es que obvio tiene sentido que la pareja viva ahí. Y también tiene sentido que puedan pagar más de una mega mansión teniendo en cuenta que sólo el patrimonio neto estimado de la cantante es de más de 300 millones de dólares. Así es que sin más, entremos a las casas. Pero antes de mostrarles dónde vive Shakira en Barcelona actualmente, echamos un vistazo a la mansión de la playa que tenía en Miami. En 2001 Shakira compró esta mansión por 3.38 millones de dólares. En 2013 estuvo disponible para alquilar y luego hace un par de años salió al mercado a la venta. Pero esta vez salió al mercado por más de 11.6 millones de dólares. La mansión de Shakira estaba ubicada en el prestigioso vecindario North Bay Road de Miami Beach. Por supuesto, esta propiedad multimillonaria era bastante privada gracias a la puerta de acero inoxidable que la rodeaba. Una vez que se pasaba a la seguridad, los invitados eran recibidos por un amplio camino de entrada bordeado por arbustos y un garage para dos autos. La pista de entrada era ciertamente lo suficientemente grande como para albergar los elegantes autos de Shakira y más. Desde la compra original Shakira agregó muchas mejoras a la casa incluida madera de España, muebles diseñados a la medida, jardines y nuevos sistemas de iluminación en todas partes. La mansión de Miami abarcaba más de 830 metros cuadrados y tenía 6 recámaras y 7 baños. El diseño interior era muy fresco, algo adecuado para Miami y el clima de verano que dura todo el año. Había mucha luz blanca y natural gracias a las muchas ventanas y puertas. Los colores eran neutros y en general blancos. Las puertas frontales dobles se abren al piso principal donde hay un gran concepto abierto de sala y comedor. Y de hecho esta casa era bastante minimalista. Había una cocina elegante que tenía una isla grande con un mostrador de bocadillos incorporado y una mesa de comedor incorporada. Detrás de la cocina había un ala de entretenimiento que se extendía desde la parte trasera de la casa donde se encontraba un área de medios con equipos de sonido y un área adicional de billar. Otras características incluían una suite de oficina con área de escritorio incorporada, donde Shakira solía exhibir sus numerosos premios, así como un amplio gimnasio en el hogar. Dos de las seis habitaciones eran lo suficientemente grandes como para ser las suites principales. Una de ellas se encontraba en la parte superior del ala de entretenimiento y tenía detalles en rosa en toda la habitación. Un baño con espejos venecianos y una terraza privada cubierta. Al pasar al patio trasero había una gran terraza lo suficientemente grande como para fiestas. Casi se aparece un club de playa personal de Las Vegas que por supuesto rodea la espectacular piscina. También había camastros por todas partes y una cabaña para comer junto a la piscina con todo y un ba. Sin mencionar que escondido detrás de algunas palmeras hay un muelle privado. Shakira se quedó en su mansión de Miami Beach durante bastante tiempo, pero como sabemos su corazón está en Barcelona. Así que pasemos a las propiedades inmobiliarias principales de Shakira. Su mansión o mansiones en Barcelona, España las cuales comparte con Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha. En 2012 se informó que ella y Gerard compraron dos casas en un vecindario exclusivo llamada Espluyés de Llobregat y la convirtieron en una gran mansión contemporánea. Debido a esta renovación la casa también necesitaba más trabajo en el interior por lo que pasó un tiempo antes de que pudieran mudarse ahí. Esta casa estaba ubicada en una colina alta, en un lugar tranquilo pero lo suficientemente cerca del centro de la ciudad. Teniendo en cuenta la fama de la pareja tiene sólidas puertas de seguridad en esta mansión y está bastante escondida de la calle. A pesar de eso en 2018 unos ladrones entrarían a la mansión y un montón de relojes y joyas de la pareja serían robados. Esto sucedió mientras la cantante estaba de concierto en Colonia y Gerard la estaba acompañando. Según la policía este robo fue efectuado por delincuentes profesionales y los ladrones entrarían de noche mientras que los padres del futbolista, quienes estaban ahí, dormían. Los empleados de la casa descubrieron el robo y serían ellos quienes lo denunciarían a la policía y estoy segura de que desde entonces Shakira ha llevado la seguridad a un nivel superior. Pero Shakira no solo tiene esa mansión en Barcelona sino que en 2015 Shakira y su hombre supuestamente agregaron a su cartera de bienes raíces una segunda casa, la cual es incluso más grande. La segunda casa les costó alrededor de 5 millones de euros lo que es equivalente a unos 5.8 millones de dólares. Esta casa se encuentra en el elegante barrio de Pedralbes, Barcelona, la cual alberga elegantes villas y hermosos jardines. Sin mencionar que está cerca del icónico estadio de fútbol de Barcelona. Así es que sí, todo tiene sentido. Esta mansión de Shakira y Piqué y sus hermosos hijos abarca más de 1.300 metros cuadrados y tiene 7 habitaciones, 2 cocinas e incluso varios baños. La casa cubre 3 pisos de espacio habitable con acres de jardines privados que la rodean y aunque no hemos visto demasiadas fotos del interior, pueden adivinar que el lugar es bastante lujoso. Incluso hay un gimnasio en casa en el que Shakira le gusta hacer ejercicio. La seguridad y la privacidad fueron definitivamente una prioridad para la pareja y lo consiguieron. La casa de la familia de Shakira en Pedralbes está escondida detrás de un muro alto, además de árboles y jardines imponentes, tanto que la casa ni siquiera es visible desde la carretera. Aunque la mansión de Shakira está muy aislada, aún se pueden ver hermosas vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona desde los pisos superiores. En el patio trasero hay una cabaña y una piscina con una cascada que podemos ver en las fotos aéreas. Y también hay una cancha de tenis que Shakira aprovecha. Y esta cancha también la aprovecha Milán. Este patio trasero está lleno de grandes momentos. Ahí también hemos visto a Milán anotando sus primeros goles. Obviamente en algún punto de la casa debe de tener sus discos de oro y platino. Y por supuesto que no puede faltar un estudio de grabación donde trabajar. Además de las casas de lujo también tenemos razones para creer que a Shakira también le gusta gastar su patrimonio neto de más de 300 millones de dólares en automóviles. Les dije que también les mostraría lo que hay en su garage y aquí está. Parece que el nombre destacado de la colección de automóviles de Shakira es Mercedes-Benz. Ella tiene un Mercedes-Benz SLK y sabemos que las últimas versiones cuestan entre 50 mil y 80 mil dólares y a veces incluso más. Se informó que el suyo en particular fue comprado en su cumpleaños como regalo de Gerard y gastó más de 60 mil dólares en él. Shakira también tiene otros modelos de Mercedes como el SL600 que conducía antes que el SLK, un SL550 con un motor V8 de 5.5 litros y más. Y cuando Shakira quiere sentirse alta, conduce su Wayongi Glass, otro miembro más de la familia Mercedes-Benz que posee la cantante. Además de todos los Benz en su garage, también tiene un Tesla, un BMW X6, un Audi A7 y un Audi Q7. O al menos estos son algunos de los autos en los que hemos visto a Shakira dando vueltas. Aunque siento que la mitad de estos autos son de piqué, pero la pareja obviamente los comparte. Estoy segura de que el camino de entrada y el garage de la pareja en su mansión de Barcelona es impresionante, por decir lo menos. Se rumora que entre las propiedades inmobiliarias de la estrella está una isla privada en las Bahamas llamada Bonds Cay. En 2011 dividió la inversión con el líder de Pink Floyd, Roger Waters y el cantante español Alejandro San. Y todos comparten este pedazo de paraíso. Sin embargo, según otras fuentes, solo Shakira y el señor Waters lo poseen. Tal vez olvidaron agregar a Alejandro o su participación fue un rumor. La isla de Shakira Bonds Cay se encuentra en el distrito de Berry Island, a unos 60 kilómetros de la capital de Nassau. Aparentemente las estrellas pagaron un total de 16 millones de dólares para llamar suya a esta isla de 700 acres. Las fuentes dijeron que planeaban construir un resort ahí pero aún no se ha escuchado nada más sobre eso. Lo que sí sabemos es que Shakira, Gerard, Milan y Sasha adoran pasar el rato en las Bahamas cuando están de vacaciones. Hasta los hemos visto acariciando tiburones. en este caso con zoro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulos! ¡Qué chulos aquí! ¡Mira! ¡Aquí tú, qué olos aquí! ¡ onun! ¡Es con zorra! ¡Es con zorra! ¡Es con zorra! ¡Es con zorra! ¡Es con zorra, tío! ¡Qué chulos! Así que ahora que hemos visto lo que se puede de las impresionantes propiedades inmobiliarias de Shakira, donde les gustaría vivir si fueran ella. Yo creo que la mujer es bastante celosa de su privacidad y tiene razón para hacerlo ya que ahora no solo se tiene que cuidar ella, también tiene dos guapos niños a quienes proteger y es por eso que no da tanta información acerca de sus bienes inmobiliarios. Pero yo podría asegurarles que debe de tener alguna otra propiedad en Colombia. Al final de cuentas es su país natal y ella ama su país. Así es que no me sorprendería para nada. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!